Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola de compañía de venido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola de compañía de venido. Que en el pueblo de Managua hay una piedra bendita. Que en el pueblo de Managua hay una piedra bendita. Que en la vieja que se sienta, que en la vieja que se sienta, amanece señorita. Que en la vieja que se sienta, que en la vieja que se sienta, amanece señorita. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola de compañía de venido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido. Dame la mano paloma, para subirte a tu nido.